Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Había muchos llamados de pedidos de entrevistas como integrantes de ese grupo selecto de los países del hemisferio sur. Hubo un compromiso asumido por la UAR en ese foro que nosotros hemos ido cumpliendo en distintas etapas y hemos hecho una presentación pidiendo la inclusión para que Argentina definitivamente sea considerada como uno de los países que pueda jugar con las tres grandes potencias del sur. ¿Teniendo la situación de que los jugadores que están dentro del cladar con el manejo de los beneficios comerciales, ¿tiene que ver con distribución de la SANSAR o hay un manejo comercial también de la UAR? Para nosotros es un gran momento. Hemos estado trabajando en eso por muchos años. Como saben, somos el único país en el tier 1 que no tiene una competición regular, profesional. Y para nosotros es un momento extraordinario para haber sido invitados a ser parte de ese torneo. Tenemos que transformar nuestras estructuras y comenzar un plan para desarrollar los jugadores dentro de Argentina con el apoyo del IRB. Y esos pasos que empezaron en febrero y nos permiten mostrar el progreso que necesitamos en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.